En los últimos dos años, las medidas adoptadas por el Partido Popular han logrado que 2.000 nuevos trabajadores hayan abandonado las listas del paro en nuestra ciudad y que en el último año 1.000 cotizantes más en la Seguridad Social sean ya una realidad. Queda mucho por hacer, pero se está trabajando en el buen camino. Y lo que resulta absolutamente sorprendente e inconcebible es que la izquierda sea la que pretenda dar lecciones de mercado laboral, cuando precisamente las políticas que practicaron desde el Gobierno de España en la etapa anterior son las que lastraron a la ciudadanía española en el más hondo precipicio del desempleo.